Yo creo que antes, oyéndole al señor Centeno, tiene una clara conclusión de por qué está gobernando la izquierda. Es decir, ¿por qué gobierna la izquierda? Por gente como este señor, que es un agente de Vox, clarísimo. Él dijo que de Trump, un respeto para Trump, pero se ha dedicado a desprestigiar al jefe del Partido Popular, Maricón Plejines, ya ves tú qué novedad, qué palabrejas ha inventado el señor Centeno, derechita cobarde, también esto es nuevo. En fin, vamos a ver, yo creo que el Partido Popular es un partido de gobierno. No creo yo que crezca en las marginalidades, pero con discursos como el de este señor, Sánchez, ineterno. Pero no había llegado ya el momento de que terminen los enfrentamientos entre el Partido Popular y Vox. Pero ¿cómo va a terminar el enfrentamiento si no hay enfrentamiento? Pero deberían terminar esos ataques y caminar juntos en un momento en el que la unidad de la derecha parece fundamental. Claro, pero es que eso está, pero es que oyéndole para que la... Vamos a ver si lleva razón el día 25, igual lleva razón, yo no lo sé, yo no soy el oráculo. Pero desde luego, efectivamente, si no hubiera agentes electorales, no sé si tienen célula o simplemente que se la han autoconcedido, el jefe del circo, ha llegado a decir el jefe del circo. Yo, como jefe del circo, le encuentro más propio al señor Centeno que al señor Casado. Porque es más gracioso, o sea, dice más butad que el señor Casado. En fin, claro, es que de verdad, es que me explico por qué Sánchez va a ser eterno, como sigamos así. Yendo para... ya me quedo en esta primera entrega para luego dedicarme a las cosas serias. Gracias.